¿Estás iniciando en Roofing o ya llevas tiempo y no sabes qué zapatos son los mejores para trabajar? Pues en este video te voy a hablar de los mejores zapatos para trabajar en Roofing según mi experiencia. Te voy a explicar por qué considero que estos son los mejores zapatos según mi experiencia. Primero que nada quiero que sepas que no te voy a recomendar ni hablar de ninguna marca en específico, sino del tipo de zapato que considero que es mejor. Yo personalmente uso estos zapatos, llevo aproximadamente 3 años usándolos y son los mejores que he usado hasta ahora. En primer lugar y algo muy importante es el soporte del zapato. La suela debe tener un buen soporte para la estabilidad del pie y de las demás articulaciones. La suela debe ser pareja pero no completamente plana. Es importante que ayude a conservar el arco del pie. Por eso es que estos zapatos tipo hiking cumplen esa característica. Un zapato que sea de bota le da mucho soporte a los tobillos, ya que en ese trabajo los tobillos sufren mucho estrés y se sobrecargan mucho porque las superficies donde caminamos son desniveladas. Por eso es importante que los tobillos tengan un buen soporte también. Estas características son muy importantes a la hora de elegir un buen zapato para trabajar en Roofing. Si queremos conservar en buen estado la estabilidad de nuestros pies. Mucha gente usa tenis pero usar tenis para trabajar en los techos son lo peor para la estabilidad de los tobillos, ya que este queda libre y sin ningún soporte. También se suele usar botas tipo Timberland. Yo usé este tipo de botas por aproximadamente 2 años, pero terminé dejándolos porque empecé a sentir dolor en las rodillas y en la cadera también. Y esto es debido a que estas botas suelen traer un tacón muy grande. Y al andar en superficies desniveladas, el tacón se desgasta disparejo. Y cuando eso pasa, aunque caminemos en superficies planas, terminamos caminando de lado porque el tacón ya está desgastado de esa forma. Eso a la larga termina desajustando las articulaciones y después vienen los dolores de rodilla y de la cadera. Muchos ruferos no le prestamos atención a estos detalles porque puede que estemos jóvenes o llevamos poco tiempo en este oficio. Pero usar un mal calzado durante mucho tiempo perjudica mucho la salud y la estabilidad de nuestros pies. Los ruferos solamente buscamos una suela que se agarre bien y que no se resbale, pero nos olvidamos por completo de la salud. Por eso, basado en mi experiencia, he llegado a la conclusión de que los zapatos tipo hiking, debido a su diseño, son los mejores para trabajar en los techos. Yo sé que los zapatos que tienen buen soporte son más caros, pero hay que tener en cuenta que los zapatos de trabajo son los que usaremos más a lo largo de nuestra vida. Bueno, pues como te dije, esto es basado en mi experiencia y es una conclusión meramente empírica. Yo solo te comparto lo que me ha funcionado a mí, pero al final de cuentas, tu salud es responsabilidad tuya y solo tú decides lo que es bueno o malo para ti. Pues ahí lo tienes. Espero que esta información te ayude a decidir cuáles son los mejores zapatos para ti. Un saludo.